Leo los términos de... para que vean que no hay que criticarme demasiado cuando aconsejo ciertos libros, pero hay que escoger las páginas. Página 144. La escatología... y es muy bueno que lo diga así, un teólogo, y un teólogo seco. Moltmann es muy seco, muy seco. Cosa que no debería ser un teólogo, ya lo sabe él, pero como escribe en alemán. Bueno, la escatología cristiana, escatón es lo último en griego, escatología significa lo último, pero lo último ya está corriendo dentro de nosotros, y es más, es curioso, es una idea muy bonita, lo último es lo último que se logra, pero lo que de verdad queremos, como la casa que edificamos. Fíjense, lo último que esperamos es lo más nuestro que tenemos. Por tanto, lo que ahora tenemos es menos nuestro que lo que esperamos. Entonces, dan cuenta lo que esto significa. Y tenemos cosas muy bonitas, ¿no? Y de vez en cuando se produce en la vida un momento de estas y... Esta es la cercanía de la eternidad. Eso es. Estos son los términos. Ahora verán. La escatología cristiana, habla uno de los teólogos mejores de nuestros tiempos. La escatología cristiana, el final de los tiempos, que ya está presente aquí, y no lo olviden, el final viene aquí. No ha concebido jamás el fin de la historia como una jubilación. Los jubilados, sí, jubilum es jubilum, es jubilar. Una jubilación, pero los jubilados tienen el júbilo de jubilarse. Pero la pena de sentirse ya marginados, ya la sociedad no los necesita. La escatología cristiana, fíjense que hay que corregir cosas. Es que si lográramos corregir, corregir todo lo que hay que corregir, no quedaría nada. Y sería la eternidad. Pues no tenemos términos para decirlo. La escatología cristiana no ha concebido jamás el fin de la historia como una jubilación. O un día de paga, con una finalidad cumplida. También lo pensamos los cristianos. Se llama la teología economista, o la economía de la salvación. Hay que tener cuidado con la palabra economía. Pensamos que si nos portamos bien, estos son dos etapas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando te portas bien? Bueno, lo mismo que digo, pero dicho en vulgar. ¿Cuándo te portas bien, qué pasa? Pues que Dios dice, este se porta bien. Y estos son dos millones. Y los pone en el banco del cielo. Pero tú acoges a un pobre en tu casa, cuatro millones más. Dice Dios, los pone en el banco del cielo. Ahora das una comida a tu marido que no se la merece, pero la pones así con cariño, siete millones más. Y va, claro, y entonces se acumula en tu cuenta del banco del cielo los méritos que tienes, ¿verdad? Y cuando resucitas, Dios te da. Mira guapo, ochocientos millones. Se llama economía. Esto no es así. No es así. Todo aquello que tú haces de positivo, no es dinero que pones en el cielo. Es cielo que crece en ti, no hay dineros. ¿Lo ves? No es que te pagan después con el cielo. Es que ahora mismo ya cobras. Todo aquello que haces, bueno, el cielo crece en ti. Él o aquí. O él o aquí. Luego, cuando llegas a la eternidad, no te van a pagar. Claro, claro, después del final de la vida bien cumplida, día de paga y de jubilación. Y te dan el dinero, ahora goza. Goza. Puedes ir en el tren de alta velocidad tres veces, puedes ir. No, no. Todo aquello que haces de positivo, por dentro, ya es cielo que crece. Dice Moltmann muy bien. La escatología cristiana no ha concebido jamás el fin de la historia como una jubilación, sino absolutamente como una cosa sin fin y sin finalidad. ¿Y para qué estaremos en la eternidad? Para nada. Estando. Pregúntale al enamorado para qué se enamora. ¿Para qué? ¿De qué? En todo caso, ¿para qué? No. ¿No hay metas? No. No tiene finalidad. Piensa que hay que corregir mucho, ¿eh? Todo lo que hacemos, lo hacemos con un fin. En la eternidad estaremos en fiesta. ¿Y qué fin tiene una fiesta? Ninguno. ¿Es un fin ella o no? ¿O estamos en fiesta para? No. ¿Estamos en fiesta en? No tiene finalidad una fiesta. ¡Qué bien dicho! Luego se produce la eternidad en estos términos, no como un fin, sino como algo sin fin y sin finalidad. Y ahora bien, como canto de alabanza infinitamente gozoso. Es una canción. La eternidad, la que sucede ahora mismo aquí o aquí dentro de ti. El punto de estructura de lo eterno, de lo temporal, es un canto infinitamente gozoso. Rueda de redimidos en torno a la plenitud trinitaria de Dios. Armonía total de alma y cuerpo, que no se da en nosotros. No esperamos un cielo metaterreno más allá de la tierra, por el espíritu y libre de la represión de la ley, sino un cielo en la tierra, libre de ley y de muerte. Esto quiere decir que el hombre ha de hacerse como un niño. Tal es el futuro del homo que antes era Faber y ahora es homo Ludens. Lo que queda del tiempo pasado para la eternidad, cuanto más uno se mete por aquí, este es el tiempo nuestro, cuanto más nos metemos por la dimensión de la eternidad, o adviene la eternidad a nosotros, lo que queda del tiempo pasado para la eternidad, como aurora del futuro, fíjense en la Pascua, la resurrección, aurora del futuro, hay que buscarlo, este responde a la pregunta, ¿dónde hay que buscar la eternidad que crece en nosotros? Cuando estemos en la eternidad, ¿dónde veremos los puntos fuertes de nuestro crecimiento? Desde el cielo, cuando yo mire mi vida, ¿qué punto? Mira, mira, por ahí, por ahí venía yo acercándome, por ahí, por ahí no, ahí me perdí, por ahí, ¿qué punto son estos? Cuando puse un negocio e hice 400 millones en un mes, puede ser, si había amor, sí, ahora he dicho el punto. Cuando llegué a ser rey de España, puede ser, pero puede ser que no, ¿qué puntos son estos? Fíjense que bien dicho lo dice el teólogo, lo que queda del tiempo pasado para la eternidad, como aurora del futuro, hay que buscarlo en esas horas de gracia, gracia de temblor espiritual, de emoción y de creer. Entonces, cuando fuiste capaz de decir, no lo veo, pero lo quiero creer, ese es un momento fuerte de crecimiento. En las horas de felicidad y de amor, en la eclosión y en la esperanza, no en la fama, ni en el esfuerzo, ni en el éxito. La gracia de Dios, que derivándose de la nueva creación futura, previene la historia humana, no espiritualiza, la materia también es positiva, ni moraliza, antes bien, se nos muestra visibilizada en la gracia inconsciente. No sabemos lo que pasa, y lo aceptamos, y ahora viene el título de la obra. Y sobre todo, en el don aire de la vida. El que está en gracia, este punto de sutura es tremendamente gracioso, tiene don aire. La grosería, la vulgaridad, la estupidez, no están aquí. Y uno dice, quedarían pocas cosas, la esencial. La visibilidad de la gracia inconsciente, el don aire, y la amabilidad de una figura viva. La amabilidad de una figura viva, la humana o la historia. Por eso, ser cristiano, es saber que aquí, o aquí, esto se llama la iglesia. No la iglesia del espejo superficial, que conocemos muchas veces, sino la iglesia de la iglesia. Aquel lugar donde lo eterno se hace temporal, o lo temporal eterno. Aquel lugar donde yo, que muero, me hago inmortal ya, y estoy resucitando. Y este lugar es supremamente gracioso. Tiene una elegancia indescriptible. Una gracia sobrenatural. Una forma de ser luminosa. Es una figura llena de amabilidad. Qué ideal, ¿verdad? Pues hay un punto en ti donde esto ya es verdad. Y así terminamos el curso. Espero que el año que viene sigamos viendo modelos de vida cristiana, o lugares donde la iglesia y cualquiera de nosotros estamos siendo ya eternos. Yo agradezco a todos la paciencia de este curso, y sobre todo que hayamos podido caminar juntos, que es una gloria. Pero sobre todo me gustaría que fuéramos descubriendo, en el secreto de la vida de cada uno, tan dolorosa a veces, tan inexplicable, esta maravilla de los ruidos. En nuestra playa, en la playa de cada uno, y en las playas del mundo, hay unas pisadas. Y creíamos estar solos. Y alguien en la noche nos visita. Y deja las huellas. Nuestra tierra ya ha sido visitada por Dios. Y las huellas de Dios están en las playas de nuestro ser. Y nos dicen que todo aquello que sucede, si queremos, sucede en la suprema elegancia del juego y del niño que somos, y estamos llamados a ser. La seriedad, lo difícil, lo duro, lo brutal de la vida, no tienen sentido si no nos empujan a ser más niños. Y si no nos empujan a ser más niños, es que Dios está cerca de nosotros, y que en el tiempo sucede la eternidad, en la mañana del domingo sucede la pascua, y en el corazón del hombre, aquello que de verdad espera, está llegando ya.